No será una aventura No puede ser solo una primavera Este amor no es una estrella Y al mattino se ne va No será una aventura Este amor no es solo una poesia Y tú eres mi 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 Un cuoco que con el vento puede morir, pero vivirá como el mundo, hasta cuando los ojos miedos habrán luz para mirar los ojos tuos. Un cuoco que con el vento puede morir, un cuoco que con el vento puede morir, pero siempre tú. Porque no es una promesa, hay que serás, que mañana y siempre, siempre vivirá, siempre vivirá. Porque no es una promesa, hay que serás, que mañana y siempre, siempre vivirá, siempre vivirá. Porque no es una promesa, hay que serás, que mañana y siempre, siempre vivirá, siempre vivirá, Siempre vida, siempre vida.